Quisiera Eso quisiera Pero moriré en tus brazos Palomita y chiquitita Chiquitita y palomita Dichosa de tu mamita Que te parió tan bonita Eso quisiera Pero moriré en tus brazos Tengo oro, tengo yo plata Tengo metal, tengo cobre De todo tengo Pero de tu amor soy pobre Tengo oro, tengo yo plata Tengo metal, tengo cobre De todo tengo Pero de tu amor soy pobre Palomita y chiquitita Palomita y chiquitita Chiquitita y palomita Dichosa de tu mamita Que te parió tan bonita We De todo tengo Pero de tu amor soy pobre Pero de tu amor soy pobre Que te parió tan bonita Te parió tan bonita Toda ha sido único Te parió tan bonita Te parió tan bonita De tu amor así